¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y bueno, se lo venía advirtiendo yo, ¿no? No solo no encuentra la victoria, sino que puede perder en cualquier momento. Lamentable lo que hizo Polenta en la jugada. Lamentable lo del fondo de Nacional. Una cosa de no creer. Un cuadro de barrio puede hacer esta jugada que hizo la defensa Nacional. Lo mal que marcó Nacional en el fondo. Todos distraídos para permitir este gol que le va a dar la victoria a Fénix a menos que Nacional lo pueda empatar. El bar no sé qué es lo que está revisando, pero me parece que no hay nada, ¿eh? Me parece que no hay nada. Yo creo que si es Ops no hay, no lo hay, no lo hay. La Fénix 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 La Fénix